bienvenidos a mi canal me llamo Cody bienvenidos a más efectos legendaria edición bueno esperemos que os esté gustando la serie y la serie va a ser no sé si muy larga pero va a ser unos cuantos capítulos largos 20 o por ahí me parece que van a ser o más a lo mejor en algún momento puede ser que nos quedemos está corto pero no lo sé ya veremos ya veremos a ver cómo será pero bueno ya sabéis que esto es que lo sacamos de los directos que hemos tenido en Twitch para que lo sepáis si queréis ver el vídeo completo entero os vais a Twitch y lo vais directamente si no tenéis que esperar a que yo lo suba bueno y estos cortes que hacen así que hay que se me va la cabeza pero bueno y lo dicho pues con estas tonterías que estoy diciendo y ese trabalenguas que estoy teniendo yo solo yo solo yo nada más que yo os dejo en el vídeo vale ya es suficiente vamos a ver por aquí ¿cuño? ¿cuño? vale pues me voy vale pues nos vamos ¿no? a no ser que nos ataquen otra vez es que siempre le saco el arma nosotros estamos aquí mercado interior interesante Hola, bienvenido a Morland. ¿Quieres muchas buenas prensas, oye? Déjame ver lo que tuviste. Oh, creo que vas a estar feliz. Muy buenas cosas que tengo, verás. Mejora del Mendigel. Aumenta en uno la capacidad máxima del Mendigel que se puede llevar. Vale, pero yo no sé... Ah, yo tengo 1400. Y vale 200, venga. Aumenta uno la capacidad... No, Lanus... La chica, de momento nada más. De momento estamos... Conrad Barner. Un placer es mío. Un placer es mío. Y tú eres... Mi nombre es Conrad. Conrad Verner. Dicen que has matado más de 100 gafes en Edén Prime. Me cuido la mayoría de la tiempo intentando mantenerse vivos y ayudar a los colonistas. Hey, sé que probablemente estás ocupado, pero... ¿Tienes tiempo para una autografía rápida? No sé si ha sido buena idea, pero por si acaso lo he hecho, sabes? Pero es que... Vale... Hola, Terranos. Se nota que acabas de llegar a las colonias. ¿Necesitas suministros? ¿Las colonias? No importa. No importa. No importa. de dónde te salgas. Mis productos están disponibles a todos. Dime lo que tienes. Más excelente. Estoy seguro de que encontrarás algo agradable. Vale. Más tiendas. Vamos conociendo todo. A ver... Lugares... De los distritos... Centro médico. ¿No? ¿No? ¿Esto qué es? No le dije a nadie, juro. Eso fue inteligente, Doc. Ahora, si Garrus viene alrededor, te quedes inteligente. Abre tu boca abrida. ¿Quién eres? Dejadlo. ¡Ah! ¡No! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a elegir el pelotón, ¿veis? Está ahí, Kaidan Arello, no, Ashley, viene, eh, viene conmigo, a ver, vale, ¿puedo poner él? No, no lo puedo, aceptar pelotón. Vámonos, chicos, vámonos, eh, ahora tenemos que ir otra vez, eh, no, a la academia, ¿no? Al, al distrito C. Y, a las embajadas, a la, no me acuerdo dónde estaba, creo que en el acceso a los distritos, es que no me acuerdo dónde estaba. Vale, este ya, a ver, eh, vale, este no quiero ir, y el ascensor a la academia C, por aquí. A ver, esta va, y esto va, vale, a la academia, por aquí. Pongo que esto es la academia, ¿no? Esto. No. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. ¡Suscríbete! 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 ¿Te conocí, humano? Mi nombre es Shepard. Voy a seguir con Fist. Pensé que podías venir. Shepard... Comandante Shepard... ...todos han oído hablar de mí. Todos han oído hablar de mí. Sin respeto, te daré una alerta. Voy a matar a Fist. Fist sabe que te vayas. Tendremos una mejor oportunidad si todos trabajamos juntos. Mi gente tiene una palabra. Seguid al enemigo de tu enemigo... ...y encontrarás un amigo. Feliz de haberte en el equipo, Rex. ¡Vamos! Me odio seguir a Fist esperando. Me gusta llevar a Ashley. Eh... Pero en esta misión en concreto... ...eh... ...voy a añadir... ...estos dos. Porque todavía no puedo llevar a ninguno más. De momento me voy allá... Mira, es que hay el grandullón. Menudo guardaespaldas me acabo de echar. Y ahora tenemos que ir. Eh, perdón. No saquéis aquí el arma, por favor. Acaba con el puño. Vale, pues vamos. Ya sabemos dónde ir. Eh... Por aquí. O eso creo que era por aquí. O eso creo que era por aquí. Siempre me hagan fondo. No. No. Eh... Eh... Hola. Oh... No eres Sisek, ¿no? ¿Quieres algo? ¿Qué trataste de explicar al oficero antes? Mi colega está tratando de matar a mí. Y pensaba que éramos amigos. ¿Cómo sabes que te quiere morir? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Y hablar con tu amiga, tal vez? ¿Puedes? Eso es todo lo que quiero. Alguien para hablar con él. Dice él que me dejara sola. Él cree que él puede simplemente empujar a mí, pero te lo enseñas, ¿verdad? Dice mi donde está, y yo voy a encontrarlo. Oh, sí. Bueno, él quería encontrarme conmigo en los barrios, cerca de los mercados. Él dijo que él solo quería hablar, pero lo sé mejor. Él se llama Shorban, él es un salario. No deberías tener ningún problema, él es solo un científico. ¿Shorban? Ese es el hombre que nos quería escamar a los guardados. ¿Los guardados? Bueno, hay más razón para ir a la detrás de él. Eso es contra las reglas. Mejor mirar esto de pronto, descubrir con lo que está haciendo. ¿Qué es posible con Shorban estos días? Bueno, buena suerte. Hola, comandante. Hola. Hola. Es que estamos haciendo varias misiones en una. Nos estamos... Pasando, me parece a mí. Estamos cogiendo muchas misiones a la vez. Además de la principal, estamos haciendo secundarias. Esto es el ascensor. A ver. Distritos. No, al centro médico no. Estaba en el mercado. ¿Vamos directamente a este o hacemos esta? Venga, vamos ahí. Directamente a... Si te sientes lucky, deberíamos visitar el casino en Flux. A ver, aquí me habían disparado antes. Parece que se ha cerrado. Y sí, y nos están esperando. ¡Estoy en el! Pero... Si me deja sentarme... Yo no me dejaba... Ponerme... Ahí. Vale. Estoy ahí atrapado. ¿Qué tenemos? ¿Alguien ahí arriba? Seguro. Porque me estaban disparando antes. Es que... Seguro. 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 ¡Suscríbete! ¿Queda alguno más? Vale... Si se asoma, le daré, pero si no, no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perimeter clear. ¡Suscríbete! Sí, porque le había dado. ¿Dónde está el otro, tío? Oye, pero si le estoy dando, tío. Ah. ¡Hala! Es que eso es una especie de... de ametralladora o de... ¿Dónde estoy? Alguien pero no le veo, tío. Ahí tampoco le veo. Mira. Sé que está allí, pero no le veo. Ah, sí, está bien. Eh, que no. Si no me dejas... Estos son más duros. No. 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 A ver Pelotón Es que no sé si Claro es Es que Yo como tonto Con pistolas Vale Fusiles de asalto Entrenamiento de asalto Que es Un 30 Encanto Soldado que es Entrenamiento de asalto Me ponemos por aquí Me encanto Y quiero Vale A la Garrus Hombre Sobre todo Armadura Señor de la guerra Crogan Y alteración Y alteración era Vale Nos toca Garrus ¿No? Fusiles de asalto Armadura de Necesito que estemos Vale De 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 Primeros auxilios Y agente turiano Ya Ya lo pondremos Claro Mira Es que me faltaba Un montón de cosas Por ponerme Tío Por eso Cuando Utilizaba La pistola No Hacía mucho Daño No No Hacía nada De Daño No Hacía nada No 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 Lo ¿Se trata de ellos o nosotros? ¿Trabajan para el puño? Vale, uno. Fuera. ¿Por qué tengo que hacer todo lo mismo? Es hora de morir, pequeños soldados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el Quarian? Ella no está aquí. No sé dónde está. Esa es la verdad. No tiene sentido ahora. Déjame matarlo. Espera, espera. No sé dónde está el Quarian, pero sé dónde puedes encontrarla. El Quarian no está aquí. Decidió que solo trataste con el broker de Shadow. ¿Face-to-face? Imposible. Así es. ¿Dónde es la reunión? Dónde es la reunión. Dónde es la reunión. Dónde es la reunión. Ahora, aquí en las paredes, en la secundaria de los mercados. Ella se supone conocerlos ahora mismo. Puedes hacerlo si se acercas. ¿Qué estás haciendo? El broker de Shadow me pagó para matarlo. No me quedo de trabajo. 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 No tenemos algo más importante para preocuparnos. El Quarian es muerto si no vamos ahora mismo. Vale. No nos ha dado nada por aquí. A ver. Recomenzar. Anulación. Me quedo con todo. Mejora munición. Mejora munición, mejora munición. Con todo. Bueno, chicos, tenemos compañía. vamos a ver esto no es yo estoy aquí esto es mío usar esto en un lancer quiero probar la lancer y si hago así que me cambia a la pistola me gusta mucho la otra pero no 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 ¡Ah! 5, 5 monstruos ahí ahora queme esto bueno chicos pero es que no estoy seguro donde ir tío a ver donde tengo que ir aquí espérate espera mapa en el mercado y nosotros estamos aquí justamente venga no podemos entrar por aquí chicos no 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 El negocio está terminado. tú asoma esa cabecita ¿Estás bien? Sé cómo mirar a mí mismo. No que no aprecio la ayuda. ¿Quién eres? Mi nombre es Shepard. Voy a buscar evidencia para proveer que Saren es un traidor. Entonces tengo la oportunidad de retomar a ti por salvar mi vida. Pero no aquí. Necesitamos ir a un lugar seguro. Podríamos llevarla a la embajada humana. Tu embajador querrá verlo de alguna manera. Pero no sé si vamos a llegar allí. Tali Zora Naraya. No vemos muchos Quarians aquí. ¿Por qué te dejaste la flotilla? Estaba en mi pérdida. Mi rite de pasión en la adolescencia. No he oído de esto antes. Es una tradición entre mis personas. Cuando llegamos a la maturidad, nos dejamos los bosques de nuestros padres y nuestras personas. Solo buscamos a buscar las estrellas. Solo regresamos a la flotilla, una vez que descubrimos algo de valor. De esta manera, nos proveemos que nos conviertes de la adolescencia. Cuéntanos lo que encontré. Durante mis viajes, empecé a escuchar reportes de Geth. Desde que me llevaron a la gente a la exilidad, Geth nunca se aventuró a la Valle. Estaba curioso. Me traje un patrón de Geth en un mundo desagradable. Me esperaba que uno se separara de su unidad. Luego, me disalé y retiré la memoria. Me pensé que Geth se encaró a la memoria cuando murieron. Algún tipo de mecanismo de defensa. Explícate. ¿Qué es el conduto? ¿Qué es el conduto? ¿Qué es el conduto? No reconozco a esa otra voz, el que habla de los reapers. ¿Son los segadores? Para que todos nos enteremos. ¿Qué es el conduto? ¿Qué es el conduto? ¿Qué es el conduto? El conduto? Se llama Tali. Muy bien. Ahora me lo pone difícil. ¿A quién me llevo? A ver, examinar el pelotón. Quiero llevarme a la fuerza bruta, eso sí. Y me voy a llevar. De momento vamos a ir cambiando y probándolos. A ver. ¿Qué es el conduto? Programadas en ese sector. Debemos mandar a un grupo de reconocimiento. Vale. Un poco más por aquí. ¿Qué podemos hacer? Nada. Eh... ¿Quién es este? Excuse me, Commander Shepard. ¿Puedes esperar un momento de tu tiempo? Dígame. Si me pongo bien. Si me pongo bien. Comandante Shepard. Mi nombre es Samesh Bhatia. Desculpe la intrusión, pero no tengo lugar para volver. ¿Qué necesitas? Mi esposa era una marina. Estaba en el 212, en Eden Prime. He solicitado que mi cuerpo de mi esposa se vuelva a la crema. Pero el militar ha refusado mi solicitud. ¿Por qué han refusado tu solicitud? Tiene que haber alguna razón. No lo sé. All I know is that they have declared it impossible for my wife to be returned to me. We'll look into it. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. I just want to give my wife a proper funeral. And the respect she deserves. Vale. Palabas available. It's the house in the membership room. Let's talk to the diplomatIGHT Godsker. Vamos a hablar primero con este diplomático, a ver ¿Qué ocurre? ¿Por qué no puede ver a su esposa? A ver El mismo ¿Hay algo que puedo ayudarte? ¿Qué ocurre? Estoy aquí en nombre de Sumesh Bhatia para su esposa, Nerali Serviceman Nerali Bhatia murió en Edén Primero, como el señor Bhatia no te dijo. Su heredas son inconsistentes con cualquier tipo de daño de armas que hemos visto antes. Por eso su cuerpo está siendo salvada. ¿Crees que su cuerpo puede ser peligroso o contaminado? No, comandante. Nerali Bhatia no es peligroso. Su cuerpo es, en realidad, extremadamente valioso para la Alianza. Los pruebas que estamos haciendo pueden llevar a mejor defensa contra los atacos de la Alianza. Respecto, Serviceman Bhatia puede salvar más vidas en la muerte que lo hizo en la vida. Investigar Número de cuerpos No hay muchos cuerpos. ¿No puedes liberar uno? Muy pocos cuerpos tuvieron esta nueva tipo de daño de armas. Y muy pocos fueron en una condición suficiente para estudiar. Por eso, comandante. Necesitamos tantos cuerpos que pudimos para obtener un tamaño reasonable. No hay que tener un tamaño de la fuerza. No entiendo lo que estás tratando, pero la espalda está mal. Comandante, tú de todas las personas deberías entender lo que debemos ir a proteger nuestra humanidad. No, 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 no. ¿Qué vamos a ver? ¿Podemos ir por aquí o...? Sí, podemos ir por aquí. I will return home and begin my preparations. It does not bring me happiness, but it may bring me peace. Goodbye, Commander. Vale. Pues seguimos. Vamos a seguir haciendo misiones, pero... Tenemos que ir al Presidium, ¿no? Sí. A la sala es de la consorte, ¿no? Claro, porque ella me tiene... Hemos hecho... La sala de la consorte... A ver si me acuerdo... Bueno, es precisamente esta. Bueno, es que no lo veía. Hola. Siempre me dicen lo mismo. Chiquilla. Comandante, recientemente recibí una noticia de Septimus. Gracias por hablar con él. Es mi honor de ayudarte. Tú eres muy amable, Comandante. Pero no esperaba que me ayudara con el amor de tu corazón. También tengo una cosa más para darte, si te interesa. ¿Qué te ofreces a mí? Te ofreo un dono de palabras. Una afirmación de quién eres y quién serás. Veo la piel, como las escalas en cualquier Turian. Un desgastado. Una pared entre tú y todos los demás. Pero protege a ti. Te hace fuerte. Esa fuerza es lo que mantiene a ti vivos cuando todos... En la parte de tu alrededor murió. Tú solo sobreviviste. Tú continúes sobrevivir. Esto puede ser quien eres, pero no es quien serás. Solo crea la base de tu futuro grande. Recuerda estas palabras cuando la duda descende, Comandante. Es una gran hermosa, Chira. Gracias. No todo el mundo lo aprecia, como tú lo haces. Nunca desconecte el poder de palabras. Y ahora tengo que pedirle a te dejar. Hace todo lo que puedo para ti. Recuerda mis palabras, Comandante Shepard. Muy bien. Ya tenemos otro. Antes de ir, quiero ir al Distrito Comercial. No, porque ahí teníamos otra misión. Que es fácil también. A ver... Espera, no, no, no. Ah. Espera, en los Distritos puede ser Centro Médico en el Mercado, ¿no? Porque ahí... Vale, aquí se encuentran los Mercados... Y a ver... Diario... En el diario no tengo... Autotripulación, prólogo... Vale... Vale... Tareas... Trazo... Ah, tengo que escanear a 20... Las pruebas para saltar, ¿no? Un general... En la Ciudadela es. Bueno, en la Ciudadela estamos, pero... Está el Celta en la... El Celta en la Embajada Elcor. Búscalo y enseñe a las pruebas. Venimos de la Ciudadela. Ahora... Ahora tenemos que ir otra vez a la Embajada. Ya... Ya me lo imaginaba. En el Mercado. Sí, en el Mercado estoy. A ver si lo encuentro. A ver... A ver si es este. Bienvenido de nuevo, Clan Earth. ¿Varás necesitando productos para tu retorno a las colonias? ¿Qué puedes decirme sobre Noveria? Muy frío y nevado. No tengo demasiados clientes de ahí. Todos tienen sus propios... ...privados. ¿Y encerros? Me gustaría saber más sobre los Faros. Es un mundo viejo protéano. Los edificios aún se llaman la superficie. Vamos conociendo la historia, porque si no... Yo es que no me acuerdo mucho y como no me acuerdo mucho tengo que ir... No, no he escuchado de mi contacto en ese planeta por algún momento. Ah, bueno, seguro que está bien. No, no vamos a ver la mercancía. De momento no. De momento no. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no le veo? Por aquí nada. A ver... Por aquí, a ver... Si no le vemos... Nada. Este es el ala médica. No quiero ir al ala médica. Joder... Macho... Es que qué manía tengo. Ligera homena... Pero, ¿qué es esto? A ver... Mejoras para Vale, en el equipo ya Lo tocaremos porque es que No se esta exactamente lo que es Ah, escopeta Musil de Franco A ver Daño por segundo Suminido del calor 2.4, 1.2 Puntería No, prefiero quedarme con Por mucho que quite bien más de Daño por segundo Suministro del calor Es que Y la puntería es un 50 Vale, ya lo voy entendiendo Aquí hay otro 17, nada Este esta bien puesta La armadura Tenemos el fusil El Bansai 120 120 135 Pistola A ver, mejoras Vacía Vale Vale, pues salimos Que quería ver el mapa Un segundo Dice que esta aquí Callejón Mercado superior Centro médico Y hemos estado en los dos sitios Y según Me dice el mapa El mapa no El diario En el mercado inferior Y estamos en el mercado En el mercado inferior ¿Cuál es? A ver Academia No Y por aquí La academia también Vale, no Vale, no Esto es ascensor Que hay Hasta el presidio Ahí encontrarás Embajada La torre de la ciudadela La sala de la consorte El emporio Y el banco Y el banco No No quiero ninguna De esas Siquiera El mercado inferior El club No sé Si Entra en el Flux Y a ver Vamos primero aquí Porque esto A lo mejor Por el mercado inferior Puede estar aquí abajo Sí Acabo de ver ya A ver ¿Qué las respuestas? ¿Qué las respuestas? ¿Qué las respuestas? ¿Qué datos? No, pero te vas a decir Todo Estos chicos pueden ir Parece que mis planes Se han cambiado No es tan malo Como piensas Comandante Jaleed y yo Solo nos hemos llegado Un poco En nuestra cabeza ¿Y eso por qué? Continúe Jaleed y yo Vimos más potencial Así que Hacimos los planes Y desarrollamos un herramienta Para escalar Los guardadores ¿Puedes imaginar Un herramienta Que realmente Puede leer De los guardadores ¿Qué es tan especial De eso? Los guardadores Son casi imposibles Para escalar Y tú no puedes ¿Por qué? Tu ves Vimos los primeros Estabas ¿Por qué? Seguimos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No Quiero 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 La Quiero 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 Pero Quiero 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 i don't know okay I lost our heads just couldn't let an opportunity like this passes by commander if you'll just continue gathering data for me imagine what we might learn you'll stand to make a bit of a profit yourself remember bueno I supposed a little scanning here and there won't hurt anyone very good Ahora tengo que volver otra vez Es todo por hoy Espero que os haya gustado Mañana más Suscribiros en lo que habéis hecho Compartirlo Dejar un buen like Dejar comentarios ahí abajo Hacer lo que queráis Como de costumbre En este vídeo en el que viene Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!